Bueno, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo taller, a esta nueva actividad del ciclo Comunidades Educativas. En este día tan especial, tan particular, tan histórico que nos toca, les agradecemos que puedan estar sumándose a este espacio. Comunidades Educativas es un ciclo de capacitaciones, docentes sobre áreas y temas específicos que busca implementar nuevas prácticas educativas. Los ejes de trabajo son, entre otros, educación ambiental, comunicación, periodismo, arte, filosofía, aprendizaje en base a proyectos, historia, el sentido de la escuela, y qué va a pasar con la escuela en la vuelta a clases después de la pandemia. En el día de hoy tenemos la posibilidad de escuchar a María Beatriz de Anzó sobre el impacto de los videojuegos, sobre cómo los videojuegos pueden cambiar e impactar en nuestra escuela. Estos cursos virtuales se enmarcan dentro de las acciones que lleva adelante la Biblioteca del Congreso de la Nación y el Instituto de Investigación sobre Conocimiento y Políticas Públicas, dependiente de la SIC. Tienen como fin proveer espacios de reflexión e intercambio mediante el uso de herramientas que faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje a la distancia. Bueno, quiero aprovechar, como siempre que nos encontramos, para agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca del Congreso de la Nación y del Instituto de Conocimiento y Políticas Públicas. Como les contaba al principio, entonces, hoy tenemos la oportunidad de conocer e indagar sobre nuevas herramientas de trabajo para la escuela y, en particular hoy, sobre los videojuegos. El uso educativo de los videojuegos es hoy una tendencia global. Múltiples estudios demuestran que los beneficios de la inclusión de juegos digitales en procesos de aprendizaje, en capacitaciones laborales o en ámbitos de arte y salud, además de los clásicos espacios de ocio y entretenimiento. La práctica docente requiere capacitación en tecnología educativa para implementar pedagogías innovadoras y rentabilizar las competencias lúdicas de los alumnos en favor de los aprendizajes. Esto se lo saqué a Beatriz de uno de sus textos tan lindos que escribe sobre el uso educativo de los videojuegos para ahora sí pasar a presentarla. María Beatriz de Anzó es licenciada en Gestión Educativa por la Universidad de 3 de Febrero y doctora por la Universidad de Extremadura. Es especialista en entornos virtuales de aprendizaje y su línea de investigación se centra en el uso de las nuevas tecnologías en la escuela. También es docente de la Universidad de 3 de Febrero, la ULP y la UMPAS. Bueno, María Beatriz, le agradezco esta posibilidad, que puedas acompañarnos en este camino y ayudarnos a orientar cómo los docentes tenemos que reutilizar, utilizar herramientas que quizás tenemos a la vuelta de la esquina, quizás tenemos a la mano, que quizás vemos a nuestros chicos cotidianamente, pero no sabemos cómo llevarlas a la escuela. Muchísimas gracias, te doy el lugar y espero que salga todo muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Tomás. Muy contenta de compartir con ustedes este rato para hablar de un tema que me apasiona. Por supuesto, muchísimas gracias a la Biblioteca del Congreso de la Nación y al Instituto de Conocimiento y Políticas Públicas y la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia, que ha habilitado este espacio para compartir actividades y teorías que están, de alguna manera, orientando la práctica en este tiempo tan complejo. Permítanme, al comenzar, también una disgresión, algo dijo Tomás, pero justamente hoy vamos a hablar de juego en un día en que Argentina y el mundo despide al más grande, que jugó el juego más jugado. Y basta en este momento encender una pantalla para comprender la dimensión emocional del juego y cómo atraviesa la vida y las culturas. De eso vamos a hablar particularmente desde las aulas. Si me permiten, entonces voy a compartir algunas ideas que vienen orientando nuestro trabajo de investigación y nuestra docencia desde hace unos cuantos años. El tema de hoy es videojuegos para enseñar y aprender. En este tema, en realidad, quien nos ha orientado desde el principio, nos ha guiado, ha sido nuestra maestra y además en lo personal, mi amiga y la directora del equipo de investigación en tecnología educativa de la Universidad Nacional de 3 de febrero, la doctora Graciela Esnaola. Decía que ella fue una innovadora en este tema, fue quien en principio fue pionera en los temas de tecnología educativa, es decir, incorporar las tecnologías de información y comunicación en las aulas y fundamentalmente ha sido una precursora en el reconocimiento de los videojuegos como objeto epistemológico con reconocimiento académico. Esto le significó mucho esfuerzo para que allá por el año 2004, en la Universidad de Valencia, le reconocieron su proyecto de investigación sobre videojuegos y la construcción subjetiva. Y a partir de allí, bueno, impulsó mucho el trabajo con estos objetos culturales que están transformando las maneras, las maneras de enseñar y de aprender. Por eso, lo primero creo que es ubicarnos respecto de qué es el juego. Así que apelamos a las definiciones. Las definiciones tradicionales de juego. Huizinga, ya en el año 1938, en su libro Homo Ludens, describe al juego como una actividad humana y cultural que refleja a la sociedad que le da origen. Esto significa que los juegos surgen en un contexto de espacio y de tiempo y utilizan las tecnologías propias del momento en que se generan. En ese sentido, la actividad del juego es una actividad libre, voluntaria, espontánea, autónoma, por supuesto que placentera, que se desarrolla en tiempo y en espacio, y además en una realidad ficticia, lo que permite generar acciones que muchas veces no tienen riesgo y donde es fundamental la motivación y la participación. Y además el juego favorece la socialización, sobre todo mediante la cooperación, la comunicación y también la competencia. ¿Qué son entonces los videojuegos? Bueno, en primer lugar son juegos, son juegos electrónicos que a la vez nosotros los entendemos como mediadores cognitivos y que ya Graciela Nahola, en el año 2006 los definía como el hipergénero artístico emergente con impacto en el desarrollo cognitivo, emocional, kinestésico, que tiene impacto a la vez en la construcción de subjetividad de la generación gamer. Esto significa que los videojuegos que hasta ese momento prácticamente no tenían una manera de definirse, vemos que adquieren una dimensión que supera de alguna manera los géneros conocidos, por eso Graciela dice hipergénero artístico emergente en este tiempo que es el tiempo de estas tecnologías digitales. También Revuelta Domínguez y Esnaola, en un artículo posterior, los definen como los productos culturales que se instalaron a nivel global como los objetos lúdicos paradigmáticos de la cultura contemporánea. ¿Qué implican los videojuegos? Desde la misma definición entendemos que son objetos complejos. En primer lugar son objetos culturales, es decir que un componente clave de los videojuegos es precisamente el componente cultural. Surgen en un momento determinado y expresan, tal como decía Huizinga, las características propias de esta cultura. Por eso las narrativas de los videojuegos hoy pueden mostrar, canalizar, visibilizar las problemáticas y las temáticas propias del tiempo que nos toca vivir. Otro componente por supuesto que es el lúdico porque es un juego. El componente tecnológico porque es el soporte de este juego. El componente artístico que es más, ya ha sido reconocido incluso por organismos internacionales como un objeto de arte en ese sentido, equiparado al cine por ejemplo. Y el que nos interesa particularmente en el encuentro de hoy que es el componente pedagógico. ¿Qué significa? Que nosotros encontramos en los videojuegos elementos que nos pueden permitir utilizarlos como recursos didácticos con potencialidad educativa. ¿Por qué elegir videojuegos como recurso didáctico? Graciela Esnaola nos diría porque hay que pescar con la carnada que le gusta al pez. Y si nosotros preguntamos a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y a los no tan jóvenes si juegan videojuegos, en su gran mayoría hoy día nos dirán que sí. Y a veces dirán que no, porque todavía los videojuegos tienen un cierto discurso negativo por lo cual algunos niegan que juegan videojuegos. Pero volviendo a la pregunta esencial, ¿por qué elegirlos como recursos didácticos? Ya Confucio decía que todo lo que oímos lo olvidamos, todo lo que vemos lo recordamos, todo lo que hacemos lo aprendemos. Y si estamos hablando en un contexto de educación, queremos aprendizajes profundos, queremos aprendizajes significativos. Para ese tipo de aprendizajes, la actividad es lo que genera esa aprehensión del conocimiento. Por lo tanto, recurriendo también a este famoso cono de Edgar Day, podemos ver que las personas recordamos solo el 10% de lo que leemos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que escuchamos y vemos, el impacto de lo audiovisual, el 70% de lo que decimos o escribimos, y el 90% de lo que hacemos. Cuando pensamos entonces en elegir videojuegos como recursos didácticos, estamos pensando en formas particulares de las pedagogías contemporáneas. ¿Qué significa esto? Si pensamos en las pedagogías tradicionales y los enfoques que la pedagogía tradicional tienen que ver con una manera que fundamentalmente es unidireccional, pasiva, memorística, nos damos cuenta también, incluso por la parcelación del conocimiento en la pedagogía tradicional, que esto responde a una enseñanza opuesta al cerebro. Esto ya lo enseñaba Hart en el año 83 con su libro Human Brain, Human Learning, que nos demostraba cómo funciona el cerebro y nos permite reconocer hoy que en un modelo de innovación la enseñanza es compatible con el cerebro cuando actúa de manera no unidireccional, sino de manera divergente, bidireccional, activa fundamentalmente, no solo memorística, sino que apela además a las demás funciones superiores del cerebro, es decir, a la aplicación, a la creación, a las formas de imaginación que permiten trabajar sobre la información y transformarla en conocimiento y poder generar así incluso nuevas formas de aplicación. Entonces, si queremos trabajar en un modelo innovador que funcione de acuerdo al cerebro, es decir, que enseñe de una manera compleja y activa y que le permita al estudiante poner en funcionamiento todas estas funciones cerebrales, tendremos que pensar en una nueva manera de planificar la actividad aúlica. Nosotros le llamamos a esto las aulas ludificadas cuando podemos reconocer estos objetos lúdicos como recursos del aula. Cuando vemos en el discurso social cómo se le llama a esto, bueno, hay diferentes nombres que se han hecho populares. Se habla de edutainment, por ejemplo, que viene de education y internet, que significa unir esto del juego, del entretenimiento en realidad y de la educación. El término quizá más conocido es gamificación. Cuando hablamos de la gamificación nos referimos a la utilización de mecánicas y de dinámicas de juego en espacios no lúdicos. Es decir, cuando llevamos estas mecánicas a espacios que no son propios del juego. Por lo tanto, se habla de gamificación, por ejemplo, cuando se utilizan estas mecánicas en el marketing. Y entonces lo que se busca, de alguna manera, es, por ejemplo, fidelizar al cliente. Es decir, es una estrategia como para atraer a los clientes y que funcionen dentro del mercado. En ese sentido, es que a nosotros la palabra gamificación no nos termina de convencer cuando hablamos de educación. Por eso preferimos los conceptos de ludificación y, de una manera más precisa, incluso, de aprendizaje basado en juegos. ¿Qué es entonces el aprendizaje basado en juegos? Y decimos de juegos digitales en sentido amplio y también, por supuesto, de videojuegos. Este tipo de aprendizaje consiste en el uso de juegos digitales o de videojuegos con fines educativos para lograr aprendizajes significativos. ¿Qué sucede en este tipo de aprendizaje? Que se modifica el rol del docente y también el rol del alumno. El rol del alumno que era pasivo, escucha, ve los saberes que eran propios del docente y que era el dueño, de alguna manera, del saber, en un aprendizaje basado en juegos digitales, se modifica de manera que el docente comienza a ser un guía, un tutor de aprendizajes, porque es quien da significatividad a este recurso y quien atribuye ese significado y que ayuda al estudiante a jugar de manera que después pueda recuperar esa actividad y transformarla en conocimiento. Por eso, la actitud también del estudiante en un aprendizaje basado en juegos es activa, porque es protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Cuando nos referimos entonces a construir un aula ludificada o un aula que utiliza el aprendizaje basado en juegos digitales, tenemos que pensar en algunos aspectos que a la hora de llevar a la práctica esta ludificación, bueno, tienen que estar previstos. Esos aspectos se refieren a los aspectos técnicos y contextuales y a los aspectos pedagógicos. Los aspectos técnicos se refieren, por ejemplo, a los recursos tecnológicos. Es decir, vamos a tener las computadoras, las tablets, las consolas o los celulares y además la conexión a internet o los dispositivos que se necesiten para enchufar todos los aparatos y demás. Respecto del juego, ¿se va a hacer en clase o se les va a pedir a los estudiantes que jueguen en su casa y después recuperaremos esa actividad para analizarla? Además, tendremos que ver también el tiempo de juego. Hoy día los juegos con narrativas en realidad duran mucho y entonces no son propicios para jugarlos en el aula. Si se juegan en la casa, ¿les daremos un tiempo y que en ese tiempo puedan hacer cierto registro de esa actividad para después poder recuperarla? Respecto a los aspectos pedagógicos, por supuesto que lo primero, como en toda actividad pedagógica, es establecer los objetivos de la actividad, seleccionar y evaluar, en este caso, los juegos o los videojuegos de acuerdo con los objetivos que hemos planteado para esa actividad, considerar los buenos hábitos que requiere la experiencia lúdica, porque sabemos, por experiencia y por ver, de jugar muchas veces a niños y adolescentes, que el hecho de jugar solos o de jugar de a pares o de jugar en una comunidad, implican, además de la experiencia emocional muy fuerte, tener registro también de esa emoción y poder gestionarla de manera que no haya desbordes, por ejemplo, o se generen conductas desagradables respecto de los compañeros. Y por último, hacer una evaluación metacognitiva de la actividad. ¿Qué significa? Poder recuperar la actividad que realizaron los estudiantes, de manera que ellos mismos puedan reconocer qué han aprendido, ya sea de los contenidos propios del videojuego, como de otros aspectos, como pueden ser, por ejemplo, los aprendizajes en competencias digitales, o en la interacción en los grupos con los compañeros con los que jugaban. Es muy importante, además, en esta evaluación metacognitiva, también hacer una evaluación ética respecto de esta actividad. Y esto significa, por ejemplo, retomar los contenidos y las miradas que se dieron en el juego sobre esos contenidos, de manera que se puedan juzgar también a la luz de la bondad o maldad de lo que se ha visto en el juego. Entonces, para sintetizar de alguna manera esta planificación o este diseño de intervención con videojuegos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Con qué funciones se van a utilizar esos videojuegos? Es decir, ¿se van a dar, por ejemplo, en 10 minutos al comienzo de la clase como motivación? ¿O se van a usar como una fuente de información? A lo mejor con una guía de preguntas. ¿O para entrenamiento? ¿O para experimentación? Si, por ejemplo, se trabaja con simuladores. ¿O para una evaluación? Donde se hacen un conjunto de preguntas más o menos complejas para evaluar contenidos ya aprendidos, pero de manera ludificada. ¿Con qué estrategias didácticas vamos a hacer esta aplicación práctica en el aula? Bueno, puede ser una enseñanza dirigida directamente con indicaciones muy precisas, o una exploración guiada donde se den algunas indicaciones generales y después se les pregunte qué descubrieron, por ejemplo, en el juego. O simplemente de libre descubrimiento. También pensando en el entorno, en esto del tiempo y del espacio, que serían los aspectos técnicos y de contexto, lo que tendremos que ver es si se va a jugar en la escuela, ¿dónde? En el aula, en la sala de informática, en una sala especial. Si se va a jugar en la casa, si en la casa podrán jugar con familiares o con otros en un espacio común o solos. Y respecto al tiempo, también si será un tiempo escolar o si será un tiempo extraescolar. Y respecto a los usuarios, es interesante también, planificando la actividad, ver si será importante que juegue todo el curso, toda la clase, al mismo juego y al mismo tiempo. O si pueden jugar de a pares o de manera individual, a veces con actividades incluso diferenciadas según el objetivo a cumplir incluso con cada estudiante. Es decir, tenemos que pensar esta actividad de manera que podamos abarcar todas las situaciones que implican y no encontrarnos con contratiempos, como podrían ser, por ejemplo, que haciéndolo en el aula después no tengamos enchufes para conectar todos los dispositivos. O simplemente que no tengamos los dispositivos necesarios. Cuando hablamos de elegir los juegos o los videojuegos, sin duda tenemos que tener varios elementos en cuenta. Primero, por supuesto, la edad a la que se aplican los juegos que vamos a seleccionar. Muchos de estos elementos que nosotros tenemos que considerar, ya tienen un formato de clasificación estandarizado, que conocemos como normas PEGI, que precisamente dan datos acerca de los videojuegos que ya están clasificados sobre, por ejemplo, si hay discriminación o no, qué tipo de juego es, si es un juego en línea, si tiene violencia, si tiene lenguaje inapropiado, si genera mucho temor o mucho miedo, si tiene situaciones de sexo o de drogas. Es decir, si nosotros tenemos acceso a la clasificación, ya tendremos datos respecto de los juegos que podemos seleccionar. Estamos hablando en general de juegos comerciales, es decir, que no fueron creados específicamente para la educación. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos diferenciar hoy día los juegos que tienen como objetivo, por ejemplo, y se orientan al desarrollo de determinados contenidos, y son juegos educativos propiamente dichos, de los juegos comerciales que muchas veces utilizan contenidos que a la vez son curriculares, pero que no han sido creados específicamente para la educación. Y sin embargo, que pueden ser muy valiosos recursos para aplicar efectivamente en el aula. Con los equipos de investigación con los que estamos trabajando hace ya varios años, estamos elaborando algunas clasificaciones también de juegos comerciales respecto de las áreas, por ejemplo, y de los niveles en los cuales pueden aplicarse. Si después podemos compartirlo, yo les voy a dejar igual la presentación y algunos datos de interés, podrán ver los enlaces para acceder a estas bases de datos respecto de videojuegos clasificados, como les decía, por ejemplo, por áreas temáticas o disciplinares, para buscar dentro de los temas propios de cada curso y de cada área, cuáles podrían ser específicamente de interés. Respecto de la aplicación de los videojuegos en educación, nosotros ya tenemos mucha investigación, no solo propia, sino del mundo, que nos va dando datos acerca de las habilidades y las competencias que desarrollan los videojuegos. Aquí, en base a lo que es la lista de competencias para el siglo XXI que han dado los organismos internacionales, ya se ha podido comprobar que en todas estas competencias hay desarrollo efectivo desde el ejercicio videojuegos. ¿Qué significa? Que hay desarrollo en competencias en comunicación lingüística, en matemáticas, en conocimiento e interacción con el mundo físico, en competencia digital y tratamiento de la información, en competencia social y ciudadana, en competencia cultural y artística, en competencia de aprender a aprender y en autonomía y también en interacción social. Es decir, que ya se ha comprobado que el jugar con todas las posibilidades que brinda hoy día el videojuego, ya sea solos o con otros, se genera, y además también por el tipo, porque una de las críticas que se hacía a los videojuegos tenía que ver con la pasividad y el hecho de estar siempre sentados frente a la pantalla. Sin embargo, hoy ya tenemos muchos juegos, incluso plataformas que se utilizan para rehabilitación, por ejemplo, que implican movimiento, estar frente a una pantalla, sí, pero que registra los movimientos corporales, indica si están bien o están mal de acuerdo al ejercicio que hay que hacer y realmente tienen que ver con esto de la movilidad que tradicionalmente se tenía como una crítica. Frente a esto que nos va dando la investigación como datos de interés sobre el desarrollo de las competencias, y si los comparamos con los retos que de alguna manera se... Uy, se me fue la pantalla me parece, ¿no? O se me fue internet, sí. Uy. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, sí, se ve bien. Ah, porque yo perdí imagen. Así que no sé... A ver si puedo... Perdón, ¿eh? Perdón, pasamos la siguiente diapositiva. ¿Cómo? Intentá pasar otra imagen más, a ver si cambia. Es que... No, es que ahora ya me fui. A ver... Ay, ay, ay. A ver si puedo... Perdón, ¿eh? A ver si puedo retomar así. Aquí. Sí, creo que ya estoy de nuevo. Bien. Decía que los retos de la educación del siglo XXI nos ponen también frente a justamente estas habilidades que se está descubriendo que de alguna manera permiten desarrollar los videojuegos. ¿Cuáles son esos retos de la educación del siglo XXI? La inteligencia colectiva, por ejemplo, y las formas de colaboración son fundamentales en los videojuegos que se juegan con otros. Los nuevos métodos de evaluación. Y aquí es muy importante considerar que no podemos seguir evaluando los procesos educativos que se dan en espacios de modelos de innovación con los mismos instrumentos con que evaluábamos en la educación tradicional. Y por eso los videojuegos en este caso se constituyen en un instrumento también de evaluación para estas nuevas habilidades que tenemos que evaluar en el siglo XXI. La creatividad, la educación emocional, el desarrollo de competencias que venimos comentando, los intereses del estudiante. Qué interesante sería que en este tiempo, cuando nos enfrentamos a los niños y a los adolescentes, pudiéramos preguntar a qué juegan buscando sus propios intereses. Y desde allí encontrar también un espacio que nos sirva de mediación para el aprendizaje. El nuevo rol docente en este sentido, es verdad que a los docentes nos costó mucho corrernos de lugar. Eso significa que el haber estado en la pedagogía tradicional en un lugar central donde éramos los dueños del saber, que en las maneras de enseñar también éramos como direccionando permanentemente hacia un único lugar con una educación convergente. Esto realmente se ha modificado. Y se ha modificado no porque nosotros lo hubiéramos querido precisamente, sino en realidad porque los estudiantes se están moviendo en un contexto diferente y ya llegan a la escuela con saberes que circulan por otros espacios. Y por lo tanto, el docente tiene que ser capaz de recuperar primero esos saberes que circulan y adoptar este nuevo rol que tiene que ver con ser más guía y orientador del proceso de educación, dando significatividad a las actividades, que siendo solo el que proporciona la información y no mucho más. Por lo tanto, el correr, nos digo, de este lugar central es complejo, es difícil, todavía encontramos resistencias, y es uno de los aspectos en los que tendremos que seguir trabajando para implementar pedagogías de innovación que realmente sean más efectivas en una tarea docente que oriente a los estudiantes en sus nuevas formas de participar. También se hablan los retos de la nueva ecología del aprendizaje, de la interacción sobre los contenidos, esto que decía de poder trabajar sobre la información y el contenido y poder transformarlo realmente en conocimiento, poder apropiarlo, y considerar además todos los ámbitos en los cuales se producen hechos educativos que no son solo la escuela. Y entonces poder hablar de una educación no formal, informal y demás. En este sentido, quisiera hacer también una pregunta que puede sonar muy provocativa, que en realidad no es mía, esta pregunta es el título de un libro editado en el 2014, que se pregunta si pueden los videojuegos cambiar el mundo. En realidad el libro no responde la pregunta, pero sí abre un montón de espacios de trabajo, de investigación, de búsquedas, para tratar de comprender el impacto que tienen los videojuegos en la cultura contemporánea. Y cómo en realidad desde las mecánicas y las dinámicas de los videojuegos se están elaborando objetos videolúdicos, pero aplicados a espacios que no son de entretenimiento y que generan otras formas de conocer. Por ejemplo, hoy día se aplican videojuegos en salud de una manera realmente impactante. Ahora voy a anunciar algunos de los poquitos videojuegos que podemos nombrar en este tiempo, pero que dan cuenta del impacto que puede tener el videojuego en procesos de recuperación de distintas enfermedades, y en particular también de rehabilitación física. ¿En qué otros espacios? En espacios de capacitación profesional, por ejemplo. Hoy día, ¿quién subiría a un avión si sabe que el piloto no estuvo muchas horas en un simulador? Bueno, los simuladores son videojuegos que plantean, de alguna manera, una narrativa en la cual el jugador, el piloto, en realidad actúa como sí, y en ese como sí es partícipe protagonista y puede incorporar todas las conductas, habilidades que son necesarias y los conocimientos que son necesarios para el manejo de. En este caso, por ejemplo, para un piloto de avión. Pero hoy día se utilizan también simuladores para capacitaciones de profesiones como los bomberos o en cirugía y en medicina en varias áreas. Es decir, que se aplican videojuegos para aprender ciertas actividades específicas propias de algunas profesiones y ocupaciones. En este sentido, entonces, ¿qué podemos decir sobre si los videojuegos pueden cambiar el mundo? Bueno, por lo menos pueden cambiar las actitudes que tienen los sujetos para mejorar el mundo. Y en ese sentido, sí, me parece que es muy importante saber que, por ejemplo, con videojuegos aplicados en distintas áreas que puedan arrimarse a algunos contenidos propios de esas áreas, se logran aprendizajes significativos en menos tiempo que con metodologías tradicionales. O saber que los videojuegos desarrollan la capacidad de tomar decisiones más rápido que en procesos no videolúdicos. O que, por ejemplo, los jugadores, los gamers, diríamos, cada vez necesitan menos elementos para la comprensión de una situación compleja. Esto realmente, para el ámbito educativo, es fundamental de saberlo, de conocerlo, de entenderlo como una manera de acercarnos a un recurso didáctico muy potente y que puede realmente mejorar, complementar. Yo no digo que cambiar en el sentido de que sea la única forma de enseñar, de ninguna manera. Estamos hablando de otros recursos que pueden complementar los modos sí tradicionales que sabemos que son eficaces. No se trata de denostar lo que se ha hecho, sino de tratar de mejorar con las tecnologías que se nos aportan hoy como recursos para que esos procesos, de alguna manera, puedan ser más potentes y generar aprendizajes, en este caso, por ejemplo, que sean incidentales, que tienen que ver con esta capacidad de ubicuidad, porque pueden acceder a ellos en cualquier espacio, o que sean realmente profundos, motivantes, y que desde esa motivación realmente generen la actitud de querer aprender. En este sentido, decimos que de los juegos comerciales lo que se ve es que hay verdadero conocimiento sin que los jugadores se den cuenta o hagan consciente que están aprendiendo. Y quizá eso es lo que hace que se vean como un objeto desescolarizado, y por lo tanto, que tenga incluso hasta mayor adhesión de parte de los jugadores. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, en algunos juegos educativos, que han intentado justamente escolarizar a este objeto, y al llevarlo al aula, los estudiantes se dan cuenta que con eso tienen que aprender algo, desde ese momento es como que han producido cierto rechazo. De nuevo, ¿Pueden los videojuegos cambiar al mundo? No sabemos, pero sí sabemos que están cambiando algunas maneras de estar en el mundo, de entretenernos, de enseñar, de aprender, de mejorar, de enfrentarnos a ciertas enfermedades, por ejemplo, y de realizar un montón de actividades que, a través de los videojuegos, pueden mejorarse, incluso hasta en sus mismas prácticas. Quisiera entonces dejarles algunos datos de interés. Les hablaba, por ejemplo, de estos repositorios de videojuegos por áreas temáticas, que están también discriminados por niveles, en este caso secundario y superior, que es una base muy importante de videojuegos, con mucha información sobre cada uno, como para que puedan seleccionar y ver en qué medida los pueden implementar en las aulas. El primero es el sitio de videojuegos argentinos, allí quizás se encuentren con muchas sorpresas respecto de muchos juegos que creen que son extranjeros, y en realidad son juegos vendidos, en todo caso, porque de la industria videolúdica nacional se vende prácticamente el 95% de esa producción afuera, pero que sin embargo es muy rica en cantidad de gente que los produce, en la cualificación de esos profesionales, que hoy día ya tienen también una profesión académica que los habilita. Ustedes saben que en ya varias universidades nacionales, públicas y privadas, en institutos, existen muchas carreras o tecnicaturas referidas al tema de videojuegos, en particular nosotros estamos trabajando en la Universidad Nacional de José C. Paz, que ya tiene la Tecnicatura en Diseño y Producción de Videojuegos, una Tecnicatura de 3 años, una carrera de 3 grado, y en muy buena hora, antes de ayer, se dio a conocer la Licenciatura en Producción y Desarrollo de Videojuegos, como una nueva carrera también de la UMPAS, así que ya hay espacios académicos que están formando, a quienes de alguna manera están produciendo cultura, porque el videojuego es un objeto cultural, y necesitamos cada vez gente más preparada en cuanto justamente a esta mediación de contenidos que producen los videojuegos como objetos culturales. Aquí también hay un artículo que muestra cuatro apuestas latinoamericanas que integran videojuegos, algunos muy interesantes, uno por ejemplo que muestra es Creápolis, que es un entorno para construir videojuegos muy creativo, que puede usarse muy bien en primaria. Cocori, por ejemplo, es un juego que se utiliza para aprender biología celular con videojuegos, en realidad es una producción chilena muy importante, que se utiliza en secundario y también a nivel superior, justamente para biología celular. Hay varias plataformas muy sencillas para desarrollar videojuegos, o en realidad juegos digitales que pueden permitirnos crear actividades ludificadas para el aula, por ejemplo, como Kahoot, Movit o Educaplay, que tienen ya plantillas muy sencillas de rearmar, y que pueden utilizarse, por ejemplo, para motivar, o para hacer algún repaso de contenidos, o para evaluar concretamente. Algunos juegos interesantes también son Poder Violeta, con esto que decíamos de cómo tomas las temáticas culturales de época, que es un juego contra la violencia de género. Foldit, que es un videojuego que realmente es importantísimo porque permite predecir la estructura de las proteínas, y esto significó un avance científico que hacía más de 15 años que se intentaba lograr, y a través de un videojuego que en realidad es un rompecabezas, pero que puede posibilitar millones de combinaciones diferentes, ha permitido que más de 260.000 jugadores estén dando respuesta a esa predicción estructural de proteínas que necesitaba la ciencia conocer. Incluso una de las formas del Foldit hoy está, por ejemplo, trabajando en la búsqueda de soluciones para el COVID-19. En otras áreas, videojuegos para aprender música, que posibilitan el desarrollo de habilidades musicales, la aplicación, por ejemplo, para lograr adherencia al tratamiento de niños y jóvenes trasplantados, en este sentido hay muchas aplicaciones importantísimas para el acompañamiento de enfermedades en niños y adolescentes, también en cáncer, por ejemplo, para adultos, que significan que a través del juego puede recordar cómo tomar la medicación, en qué momentos, por qué es bueno para él, y todo esto fortalece también su voluntad y su actitud hacia la adhesión al tratamiento. Minecraft es otro juego muy conocido de estos de creación que puede generar múltiples producciones para todas las áreas, desde crear música a hacer réplicas de arquitectura, por ejemplo, o diferentes cosas, algunas muy sencillas, por ahí dije cosas más complejas, pero que dan lugar justamente al desarrollo de la creatividad, donde necesitan además conocimientos para, y esto también como desafío en la búsqueda de soluciones, nos demuestra la energía que ponen los jugadores en superar problemas que probablemente en la vida real también se den, y sin embargo no vemos que se ponga el mismo énfasis. ¿Qué significa esto? Que en el videojuego lo que le pasa al jugador es que entra en el escenario real del juego, es decir, que hay inmersión en ese juego de manera que no está observando, sino que toma decisiones como protagonista, y esto a nivel cognitivo y emocional es profundo y compromete e implica plenamente a la persona. Y esto es lo que produce no solo huellas emocionales, sino también cognitivas, y en ese sentido hablamos de aprendizaje profundo. Si volvemos entonces a repensar nuestros modelos pedagógicos y cómo hemos sido formados en los institutos de formación docente, y cómo hemos evolucionado en la incorporación de recursos que pueden mejorar nuestra práctica, una de las cosas que creo que es importantísimo aportar justamente a la formación es consolidar los fundamentos teóricos de las pedagogías lúdicas y en general de las pedagogías de innovación, y también sistematizar los principios didácticos de buenas prácticas de enseñanza con juegos digitales y con videojuegos. Es decir, trabajar más sobre la teoría para que tengamos más elementos para llevar a la práctica. También tener claro cuántos modelos teóricos de este tiempo son pilares de estos modelos de innovación y nos ayudan a entender por qué incorporar también videojuegos. Por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje colaborativo, la clase invertida, la inteligencia emocional, las inteligencias múltiples, el aprendizaje implícito. Es decir, todas las teorías que hoy día están estudiando los modos de aprender y que nos van dando pautas de por qué estos objetos realmente son interesantes a la hora de llevarlos a la clase. También les dejo algunos documentos de bibliografía. Uno es una revista, Juanito, se llama, pero que tiene un artículo muy interesante que permite definir juegos, juguetes y videojuegos, de la doctora Esnaola y de la doctora Gali. Esto es una conferencia de la doctora Ángeles Quiroga en YouTube sobre inteligencia y videojuegos comerciales. Ella lo que describe es una investigación que ha realizado en la Universidad Complutense de Madrid que permite medir el desarrollo de la inteligencia con videojuegos. Realmente es impactante el resultado de esta investigación que ella da incluso como base para, por ejemplo, en el futuro poder realizar entrevistas de recursos humanos o de búsqueda de ciertos perfiles profesionales, teniendo en cuenta el desarrollo de los videojuegos en determinadas habilidades necesarias para esos perfiles. Hay un texto también que es muy nuevo, es del año pasado, se llama Retos y evidencias en la investigación con videojuegos en educación, que es una compilación de investigaciones realizadas en España y en Argentina que tienen que ver con videojuegos en el aula. Y otro texto, que también es de Argentina, de Noveduc, es un libro de videojuegos en aulas ludificadas que también recopila experiencias fundamentalmente docentes acá, en nuestro país. Y por último, y para ir cerrando y quizá también para que nos permita hacer alguna mirada crítica sobre las formas en que evaluamos las capacidades de nuestros estudiantes, esto que creo que es muy significativo. Dice, si el arquero dispara por diversión, tiene toda su habilidad. Si dispara por la puntuación, sus manos tiemblan y su aliento se siente incómodo. Si dispara a un precio de oro, se vuelve loco y ciego. Su habilidad no disminuyó, pero la visión de la meta lo cambió. Ojalá que seamos capaces de valorar la diversión como un espacio de aprendizaje. Graciela Esnaola decía que jugar es cosa seria. Y esto significa que tomemos en serio el juego porque tenemos que poder aprender jugando. Reconociendo el valor del juego en las aulas, no solo en el nivel inicial. Nosotros en este momento estamos trabajando con un grupo de docentes de nivel superior que se está animando a incorporar juegos digitales y objetos ludificados en áreas de lo más dispares de varias universidades del país. Y realmente el sentir desde el primer momento cómo cambia el clima del aula al ponernos en situación de jugar nos damos cuenta que eso implica más atención, más motivación, una actitud que justamente por ser placentera predispone a la actividad aunque implique un gran esfuerzo. Y esto nos demuestra también lo que la ciencia nos viene mostrando en la investigación de videojuegos. Cómo se produce esa curva de aprendizaje progresivo que se da con los desafíos en los videojuegos que implican tener que superar el desafío aún buscando información que desconozco por otras vías. Lo que nos planteamos o debiéramos plantearnos los docentes hoy es entonces cómo hacer que nuestros estudiantes pongan esa capacidad de aprender los contenidos que nosotros creemos que son valiosos y que son los propios de la currícula para que se puedan no solo aprender en profundidad sino además aplicar en condiciones de mejorar las condiciones de los medios, de los espacios, de los entornos donde vivimos porque lo que necesitamos es estudiantes que con conocimiento profundo puedan realmente mejorar el mundo y en ese sentido esta puede ser una gran ayuda a nuestra actividad. Yo doy por terminado mi espacio, quisiera saber si hay preguntas, inquietudes, quisiera también compartir estos datos que por ahí pueden serles útiles y pueden acceder y sobre todo alentarlos a animarse a llevar videojuegos a las aulas. Ya hay mucha bibliografía al respecto, hay muchas experiencias contadas, nosotros venimos participando de los congresos internacionales de videojuegos y educación desde el año 2012 El primero se hizo en Valencia, en España, pero nosotros acá en Argentina también tuvimos en 2015 el tercer congres internacional que organizó la Universidad del 3 de febrero Cada uno de esos congresista, cada uno de esos congresista, tiene sus actas publicadas con centenares de experiencias con videojuegos en todas las áreas y en todas las profesiones y en todos los niveles educativos Así que podemos acercarnos, leer, animarnos y disfrutar también del placer de coordinar clases y aulas ludificadas No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia que alguien pueda comentar Algunos son comentarios muy largos, a ver si los puedo Dice, pueden preparar el camino forjando un futuro para los chicos en el siglo XXI Gracias Graciela En Facebook compartí todos los links que me mandaste ahí, ya están entonces, los pueden recolectar de ahí Bueno, muchas gracias No hay preguntas Así que, bueno, solo me queda entonces agradecer muchísimo en un día tan especial Que hayan tratado de participar de este encuentro Para mí es una inmensa alegría Además es un reconocimiento Bueno, a Graciela Esnaola Que me orientó en estos temas Al equipo de cátedra de tecnología De la UNTREF Con quienes comparto estas pasiones Y por supuesto también al equipo de investigación Con quienes seguimos trabajando y tratando de profundizar Bueno, en todo lo que se abre a partir de este tema Y entonces, si no hay más preguntas Muchísimas gracias a la Biblioteca del Congreso de la Nación Que me convocó para compartir este tiempo Y sigamos trabajando por una educación mejor cada día Tenemos muchos recursos Necesitamos, sí, tiempo y capacitación Necesitamos que mejoren también las currículas de los institutos Y de los profesorados Pero sobre todo, la decisión siempre sabemos que en definitiva es nuestra Así que los aliento a disfrutar de estas posibilidades que nos dan las tecnologías digitales hoy Muchísimas, muchísimas gracias a todos Hermoso este espacio Así que, bueno, ojalá que siga acercándonos temas de interés para todos los docentes Muy buenas tardes a todos y muchas gracias 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 Gracias